Es que ese traje da chulería. Queda guapísimo. O sea, es ponértelo, yo ando normal, ¿no? Pero es ponértelo y... Sí, 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 no. ¿No? Está guapo, está guapo. Si está viendo el programa, mi madre me quedo con el traje. Fácil. Y si no, pues te lo devuelvo. Y si no está viendo, da esas campanadas con traje. ¿Sí o no? Vale. Acepto. Mucho gusto. No, 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 no. Voy a hacer otra cosita inesperada. Si mi madre lo está viendo, me quedo con el traje y tú regalas décimos de lotería a todos los Robertos que hay en el plato. Pero hay un dato, un dato. Hay unos 23.600 Robertos en toda Galicia. Vale, Grupa. Aquí son unos 300 personas, más o menos. ¿Habrá alguna Roberta también? O sea, que puede haber 40 o 50 Robertos. ¿No? ¿A 10 euros? Sí, sí. ¿Sí? Si está viendo el programa tú, a mí. Es que eres una buena persona y a mí me encanta que tú salgas... Pero, espera, espera. Bueno, yo no pago nada. Pero si está viendo el programa, te quedas con traje para ti, para siempre. Sí, claro. Y yo que me ponía para la semana que viene. Hola, ¿qué pasa, Robert? ¿Qué pasa, madre? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estoy viendo el programa. ¿Qué? Estoy viendo el programa, el primer... ¿Qué? ¿Tú vas a ir? ¿Qué programa estás viendo? ¿Qué programa, madre? Estoy viendo, estoy viendo la televisión de Galicia. Eso, ¿eh? Estoy en el que estoy ahora mismo a los dos. Vamos a hacer una cosa, que te pregunte algo, Roberto, porque... Y me río, me río... ¿Con qué? Mucho con lo del teléfono y lo de los casquetes. ¡Ole, perfecto! Creo que es bonito, lo primero, darte las gracias por haberme invitado a tu programa. Que te tengo de uno de mis referentes, es un tío rapidísimo, divertido, te lo digo en serio. Y después de este detalle, lo que podemos hacer, nosotros que somos activos en redes sociales, es que si de verdad me lo quedo, porque es real, lo vamos a... Bueno, entonces, ahora mismo es tuyo. Lo vamos a hacer una subasta con él, ¿te parece? Y lo que se pueda recaudar lo donamos a una asociación benéfica, ¿te parece? ¡El placo de Roberto Mirá! ¿Lo hacemos? Perfecto. Está al pendiente en las redes. Y sortaremos otra vez. ¡Gracias!